Comisario, acaba de mantener una reunión con el jefe de la policía departamental. Por supuesto, siempre atendiendo el caso de coronavirus, ¿no? Esta enfermedad, esta pandemia que se ha declarado a nivel mundial. Así es, hemos tenido una reunión con el jefe departamental y el intendente de la ciudad con respecto al coronavirus. ¿Cuáles son las directivas? ¿Qué protocolos se ha establecido? ¿Cómo se actúa en caso de, tengo entendido especialmente, una denuncia, un aviso a la policía si alguien incumple con la cuarentena? Sí, así es. Nosotros, por lo pronto, tenemos un mandamiento público de conocimiento a nivel presidencial, a lo cual acopló la provincia con el decreto 361. Y hay un protocolo de actuación. Nosotros lo que le estamos pidiendo a la gente que por ahí llegue de viaje del exterior, que nos dé aviso. Nosotros, particularmente acá en la ciudad, tenemos seis cuarentenas voluntarias obligatorias en este momento. Son personas que han ido al exterior, han viajado, han dado aviso acá al hospital, se está en constante comunicación con el director del hospital y el intendente, y nosotros. Nosotros lo que hacemos es llamar a esa persona por teléfono, estamos corroborando que efectivamente haya viajado, bueno, casi todos están haciendo la cuarentena voluntaria. Europa y ahora Brasil y Chile, ¿no es cierto? Brasil y Chile, acá puntualmente tenemos un caso Europa, y los otros cinco son cuatro de Brasil y uno de Colombia, que si bien Colombia no está en el rubro de países peligrosos, pero voluntariamente, digamos, la persona que viene a Colombia está haciendo la cuarentena, que ya la terminaría mañana. Está bien, perfecto. Comisario, y si alguien no cumple con la cuarentena, ¿qué debemos hacer? Si algún vecino se entera, por ejemplo, el que vive al lado vino de Europa y sale a la calle, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, nosotros en principio tenemos una directiva que aplicar el protocolo de prevención. ¿Y en qué consiste? Todas las medidas son preventivas. El que llega del exterior se tiene que someter voluntariamente a 14 días de cuarentena sin salir de su casa y sin tener contacto con la gente por una cuestión preventiva. En el caso de contraer el virus, como han dicho ya los profesionales, se va a manifestar en cinco o seis días posteriores. De todas formas, se toman dos semanas, es una cuestión preventiva, humanitaria, de no contagiar al otro. La enfermedad evidentemente es grave. Nosotros en todos los casos hemos tenido cuestiones voluntarias, salvo en uno, de calle Vaperón, un muchacho que hemos recibido ya varios llamados, que ha llegado a Brasil y no estaría captando en principio la directiva. Nosotros lo que podemos aconsejarle, si bien ya está notificado, y en breve ya vamos a ir nuevamente con el hospital a hacer la examinación médica y nuevamente notificarlo, se le corre evita a la fiscalía. En el caso del incumplimiento y en el caso que esta persona efectivamente presente síntomas y haya no respetado la cuarentena, va a incumplir un delito penal y se va a proceder a la detención. Nosotros por ahí lo que estamos haciendo en este momento es preventivo, no hay un estado de sitio tampoco que nosotros tengamos el poder de policía para dispersar a la gente o prohibir la circulación. Nosotros más que nada pelamos a la buena voluntad. En el caso de este chico puntualmente que ya fue notificado y se lo van a notificar nuevamente, y si los vecinos tienen conocimiento, bueno, que nos sigan llamando y aconsejamos a la población por lo pronto, ya que este muchacho evidentemente no quiere acatar la cuestión de salud pública, digamos, que eviten ir a su local al menos por 14 días. Bueno, esperemos que esté sano y que no haya contagiado ya a otros vecinos. Claro, es una cuestión más que nada humana y sería muy desgraciado de parte de una persona, digamos, que sabe que puede estar afectado o no y que puede contagiar al resto. Entendemos también la cuestión comercial, la cuestión laboral, eso lo entendemos, no somos genos tampoco, nosotros tenemos un sueldo y hay gente que necesita trabajar para vivir su día a día. Pero bueno, es una cuestión de salud, es una emergencia sanitaria a nivel nacional y la tenemos que respetar. Nosotros acá estamos, en este momento acá en Ramírez, si bien no hay síntomas, no hay casos positivos, hay seis cuarentenas. Por eso le pedimos a la gente, a los padres más que nada también, por los chicos, se han suspendido las clases, se ha restringido el acceso bancario, nosotros lo estamos regulando con la policía, o sea, todos estamos haciendo las medidas de prevención. Y hay gente como nosotros puntualmente, la gente del hospital, que no la podemos evitar de salir a la calle y tener contacto, que no es muy grato, pero bueno, es nuestra función. Y le pedimos a la gente. ¿Y hay directivas también en caso que ustedes vean a padres con sus hijos en espacios públicos, porque se ha determinado que estas no son vacaciones, se han suspendido las clases justamente para que los chicos permanezcan en el hogar? Claro, nosotros en sí no tenemos un estado de sitio que nos dé el poder de policía para hacer un toque de queda o evitar. Son más que nada medidas preventivas y apelamos a la buena voluntad de la gente, si bien nosotros estamos recibiendo llamados, lo estamos contratando, de 6 personas a 5 están haciéndolo en forma voluntaria, uno notificado, y esperemos, bueno, que finalmente entienda que es una cuestión de salud más que nada. Comisario, aprovecho en el final para preguntarle por 2 personas, han trascendido fotos en estas últimas horas, que han estado robando aparentemente, o con fines de robo, han estado ingresando a algunos domicilios, ¿qué se sabe de esto? Bueno, nosotros tenemos uno puntualmente con antecedentes locales, que es el apodado Diamantino, y el otro muchacho que llegó de Viale, que también tiene sus antecedentes allá en Viale. Son las 2 personas que se conoció la imagen a través de las redes sociales. Esa persona nosotros la hemos tenido denunciada, imputada, y le hemos hecho allanamiento con resultados positivos, le hemos puesto a disposición de la justicia, por lo cual al menos el Diamantino ha recibido 3 años de condena condicional, es ajeno la policía a la condena que recibe, y la medida restrictiva que pone el juzgado de garantía. Esa persona ha seguido delinquiendo, se le han seguido haciendo causa y se está informando. Nosotros puntualmente el jueves procedimos a la detención de estos 2 masculinos, precisamente por andar en ebriedad, desorden, daños y portación de arma blanca, salieron en libertad el jueves, ajeno a lo que es la decisión policial. Posición de la justicia. Obviamente, nosotros lo detuvimos el jueves, salieron el sábado en libertad, y bueno, el domingo tomamos conocimiento, domingo para lunes, que habían cometido un nuevo ilícito, se tomó la denuncia, se informó a la fiscalía, y de parte de la justicia de garantía nos están pidiendo al menos un video, una filmación, más testigo y demás, para poder otorgarnos así el allanamiento y poder imputarlo. Así que apelamos a la colaboración de los vecinos para que esto sea posible, comisario. Claro, nosotros en lo que es redes sociales, yo lo aprecio los comentarios, digamos, uno lo tiene como sensor de la realidad social, pero no tiene ninguna validez judicial. Y respecto a la gente que es damnificada y prefiere, digamos, ponerlo en un Facebook y no ponerlo en una denuncia, y bueno, que darán la conciencia de cada uno, pero no pueden acusar a la policía de inactividad, cuando no están denunciando a la policía, que hagan algo. Totalmente. Comisario, ¿cuál es el modus operandi de estas dos personas? ¿Ingresan al domicilio? ¿Fuerzan alguna puerta, alguna ventana? En principio, bueno, todos muchachos mayores ya de edad, las veces que se lo ha aprendido, se lo ha interceptado en vía pública, con arma blanca y en estado de edad o con consumo de estupefacientes. ¿Viven acá en Ramírez? Viven acá en Ramírez, se juntan con personas de acá en Ramírez, que también han sido imputados junto con ellos, y bueno, nosotros apelamos la buena voluntad de la gente que venga a denunciar, que nos aporte datos, y que en vez de publicarnos un Facebook, venga y declare acá, o por lo menos que nos deje los datos para poder declarar en Fiscalía, que eso es lo que tiene validez y lo que nos apoya en nuestro trabajo, porque en un Facebook es fácil, y para nosotros un Facebook no tiene validez legal. Cuando nosotros presentamos una captura de pantalla, un Facebook, o una opinión de la gente que lo vio de mano, tiene validez legal. Entonces nosotros lo que apelamos es que primero que denuncien, que nos acerque a nosotros la posibilidad de poder investigarlo, obviamente nosotros tenemos ahora una recolección de video y demás de la zona, donde fue el hecho denunciado que fue en la zona de acá del centro, donde interceptaron a una persona y con un cuchillo se trajeron un celular y dinero. ¿Están libres en este momento, por disposición de la justicia? Por disposición de la justicia, no por una decisión policial. Nosotros somos auxiliares de la justicia, elevamos las actuaciones a Fiscalía, Fiscalía las eleva el juez de garantía y es allí donde se decide las medidas restrictivas a las personas. El fiscal apoya nuestra tarea, obviamente, porque es el que acusa al imputado. Pero bueno, también tenemos otras instancias como la defensa. Lejos de llevar tranquilidad, estamos preocupando a los vecinos, porque están libres y pueden delinquir en cualquier momento. Entonces la pregunta es cómo nos cuidamos o qué puede hacer el vecino, más allá de hacer la denuncia, como usted dice, porque lo de las redes sociales no sirve. Esto sería muy importante, hacer la denuncia formal. Nosotros el jueves, por ejemplo, cuando estos muchachos andaban en la calle y en actitud sospechosa y que hicieron un desorden en el estado de liberidad en distintos lugares, nos llamaron. Nosotros pudimos acudir, lo pudimos contactar y lo pudimos detener. Eso es lo que vale, no sirve de nada ponerlo al día después en un Facebook. En el momento que nos llaman al 101, nosotros vamos en el móvil, nos entrevistamos con la persona que llamó, si nos quiere brindar sus datos y demás, y nos comenta la situación. Nosotros la retransmitimos a la fiscalía, una vez localizados los masculinos, nosotros, en el caso del jueves, que se llamó por teléfono y nos dijeron las personas y se comprometieron a declarar que eran detenidos. Después, finalmente, bueno, el domingo para el lunes hicieron un hecho que fue denunciado. Pero bueno, al carecer de testigos, al carecer de filmación y video, obviamente la defensa se prende de ahí y nosotros los defensores no podemos tampoco viarlo en la parte acusatoria. Comisario, a disposición, gracias siempre. No, por favor, gracias a usted.